Las arcas del Colegio de Abogados son sanas y son robustas. Desde el año 2010 se han hecho auditorías externas que han demostrado que la administración del colegio ha sido la correcta, lo que quiere decir que nadie se ha robado nada. Todos los agremiados que deseen saber sobre las cuentas del colegio pueden ingresar a nuestra página web. Y ahí pueden observar los gastos, los egresos y los ingresos que ha tenido nuestro colegio desde el año 2010, donde demostraremos que todos los dineros que han entrado han sido invertidos precisamente en nuestros agremiados, en nuestras sedes regionales y en nuestros programas de educación jurídica continua.